Dino-lingo 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 Pimpón es un muñeco muy grande y de cartón, de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Con jabón se peina los cabellos con peines de marfil, de marfil Y aunque le den tirones no llora ni hace así, ni hace así Como siempre obedece lo que manda mamá Su mamá estudia las lecciones antes de irse a acostar Acostar Y cuando las estrellas empiezan a brillar, a brillar Pimpón se va a la cama, reza y se echa a soñar, a soñar Pimpón es un muñeco muy grande y de cartón, de cartón Se lava la carita con agua y con jabón, con jabón Se peina los cabellos con peines de marfil, de marfil Y aunque le den tirones no llora ni hace así, ni hace así Como siempre obedece lo que manda mamá Su mamá estudia las lecciones antes de irse a acostar, a acostar Y cuando las estrellas empiezan a brillar, a brillar Pimpón se va a la cama, reza y se echa a soñar, a soñar Pimpón se va a la cama, reza y se echa a soñar